Atención, en Inmobiliaria del Sur tenemos terrenos de 200 metros cuadrados, ubicados en Guapaltepec, Chignaucla, en tan solo 40 mil pesos, con la documentación en regla, servicios y con las mejores facilidades de pago, a pagar en año y medio. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos, 231-108-9067 y 313-0507, con la señora María Hernández.